Aquí estamos frente a frente discutiendo nuevamente Resaltando los defectos de los dos Intentando como siempre demostrar quién es más fuerte Nos herimos sin tenernos compasión Cuando pierdes la batalla hay tristeza en tu mirada Y me aferro a ti pidiéndote perdón Cuando ganas me consuelas con un beso Que nos llevará directo a la reconciliación Y volveremos a pintarnos todo el cuerpo de caricias Hasta ver una vez más salir el sol A besarnos hasta que duelan los labios Y sentir que nos estalla el corazón Será un placer sentir tus uñas arañándome la espalda Y yo a besos en santos de la piel Y después de que se fundan nuestras almas Entregarnos una y otra y otra vez No me importa, pierdo o gane la batalla Siempre y cuando que mañana discutamos otra vez ¡Muy pesado! Y volveremos a pintarnos todo el cuerpo de caricias Hasta ver una vez más salir el sol Y besarnos hasta que duelan los labios Y sentir que nos estalla el corazón Será un placer sentir tus uñas arañándome la espalda Y yo a besos en santos de la piel Y después de que se fundan nuestras almas Entregarnos una y otra y otra vez No me importa, pierda o gane la batalla Siempre y cuando que mañana discutamos otra vez No me importa, pierdo o gane la batalla Siempre y cuando aquí en mi cama terminemos otra vez Música 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 Música